No, digamos Neo no tanto porque ya la historia de Neo es bastante locochona. ¡Uuuh! ¡Espérense tantito! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Bandworm! ¡Turbo Fausto! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fausto en Just a Chat. Continuamos la historia de Broforce que ya creíamos que ya la habíamos terminado en el capítulo anterior y nada, ¿qué dijeron, muchachos? Nada, nada. Aún nos falta mucho porque, según esto, tenemos algunos monstruos por vencer, muchachos. Es que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya se pueden ver que estamos en el mero nido de los aliens, al parecer, en algún lugar remoto de Sudamérica, muchachos. Y lo que vamos a hacer es destrozar este maldito nido porque ya, ya fue mucho de aliens, muchachos. Ya estoy harto, como diría Samuel L. Jackson en aquella película de los... Ah, por cierto, antes de continuar con esto, esta es The Bride, muchachos. La de Kill Bill, demonios. Por eso trae acá un estilacho muy genial. ¡Ahora, bichos! ¡Dientesotes! Pero como decía entonces Samuel L. Jackson, muchachos, estoy cansado de estos malditos aliens en estas malditas tierras. Bueno, él lo dijo de forma diferente y con otra especie. Pero bueno, es el mismo, es lo mismo, muchachos. ¿Qué onda? ¿Por qué se...? Ah, ya, está tardando. ¡América! ¡Ya llegamos! ¡Ándale el mero corazón, muchachos! El corazón de la colmera. El punto débil muy, muy adentro de unas cavernas infestadas de estas cochinadas. Muchachos, ¿qué? ¿Me recomiendan ir como loco con la Bride? O sea, bueno, voy a salvarlo por si nos pasa algo, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Disparen, disparen, 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 disparen! Porque aquí nos va a cargar el payaso. ¡Oye! ¡Oye! ¡Otra vez, otra vez el tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡Venga! Mira, trae sus patitas porque no te deja... ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Oh! ¡Bafadoca! ¡Ah, lo atravesé! ¡Wow, qué chido! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué dijo este carnal, eh? ¿Qué dijo? Y ya lo logramos. ¡Pues tómala, 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 corazón! ¡Tómala, corazón! ¡Demonios! Pensé que iba a estar un poquito complicado. Déjenme guardarme aquí. Por si sale alguien más. Pero ya sonó la cancioncita. Significa que estamos del otro lado, demonios. Y aún así siguen haciendo esas ondas. Déjenme decirles que yo pensé que una vez que matáramos al corazón iba a destruir todo, 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 todo. Y nada más, Sudamérica ha sido completa. Ahí está. Ahí está. ¡América, muchachos! ¡América! ¡Oh, shit, mults! ¡Se abrió un portal a otro mundo! Nivel de amenaza infinito, muchachos. Como cuando le dices a tu mamá que vas a llegar a cierta hora y llegas más tarde. Ese es el nivel de amenaza, muchachos. Esto es los Estados Unidos de América. Ha llegado una avalancha de extrañas noticias de demonios y un mal gigantesco. Vamos a darles libertad a todos, ¿cómo no? Nivel de amenaza infinito, muchachos. No sé qué rayos va a pasar, pero tenemos las armas para salir adelante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aterriza donde puedas, muchachos! Porque ya vimos que está bien feo el lugar. Está bien feo todo el panorama de demonios. ¡Mira nada más! ¡Aja, la baraja! ¡Oh, y soy este Dirty Harry, muchachos! ¡Qué pinche miedo! ¡Mira, están todos muertos aquí! ¡Ay, ay! ¡Zombies! ¡Son zombies, muchachos! ¡Demones! ¡Aquí hay de todo! ¡De todo! Tenemos, ¿qué? Un diablo que anda de pinche locochón. Después tenemos... ¡Ehh! ¡Alien! Después, terrorists, ¿no? Y después, el diablo mismo. ¡Oh, perros diabólicos, muchachos! ¡Oh, lo calvació, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo? ¡Oh, se anda reproduciendo el hijo de su madre! ¡No alcancé! ¡Eso! ¡Váyanse todos al infierno! Les iba a decir, pero... ¡No, no, 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 no! ¡Eso, Dirty Harry! Pasó, muchachos. ¿Blade crees que sea el lugar? Ya nos faltan vampiros, muchachos. Ya tenemos zombies, tenemos todo. A ver. ¡Oh, diablos! ¿Para dónde? ¡Ay! ¡Revivieron de sus cenizas! O sea, ¿los tengo que cortar en pedacitos? Sí, 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 sí. ¡Mira, ahí va cayendo alguien! ¡Wow, wow! Entonces, aquí necesitamos las vidas, las que tengamos, muchachos. Las más posibles. Aunque este güey no está tan chido, mira. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mejor me quedo aquí! ¡Mejor me quedo aquí! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Vayan por la pelotita! ¡Vayan por todo! ¡Corran, corran! ¡Oh, la madre! ¡Y ahora qué hago! ¡Ah, me mataron! ¡Qué güey! ¡Qué tonto! La verdad, muchos me vi. ¡No! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Vieron, muchachos? Llegué con todo el power de la vida. ¡Oh, shitballs! ¡Me están dando muchas vidas! ¡Ah, ya! ¿Acabamos? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Hay que avanzar por toda esta tierra de desolación y de zombies, muchachos. Así es que vámonos. Vámonos que aquí se viene algo feo. Y me huele que como que es Satanás, muchachos. Vamos a ver qué onda. A ver. Dijimos que apestaría a... ¡Ay, ay, ay! A Diablo, muchachos. A Satanás. ¡Ay, güey! Es que hay picos aquí, muchachos. ¡Ay, güey! Es que siento que me voy a caer. Aquí todo explota, muchachos. Todo está vivo. Todo te quiere matar, muchachos. Es que... Supongo que aquí tenemos que correr como locos. Porque si no, nos mandan al demonio. Mira, esos son como unos maguitos que sacan unos sujetos voladores. Bien locochones, muchachos. Así es que aquí lo que tenemos que hacer es estar... ¡Ay, ay! ¡No, no, no! Estar tratando de deshacernos. ¡Mira! ¡Ese escupe! ¡Ese escupe, Lupe! ¡Ay! Piché, gordito, muchacho. Gordito. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh! Hay uno de esos arriba. Hay uno de esos arriba, muchachos. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Ahí está. Ya lo encontré. Ya te encontramos, papaloy. Joder, su madre. ¿Vieron? Les digo que todo quiere... ¡Ay, ay, ay, ay! Eso. Eso, demonios. Todo quiere asesinarte, muchachos. Oye, Macheri estaba bastante bien para el trabajo ahorita, muchachos. Pero si... ¡Oh, mira! Chido, 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 chido. Eso. Hay que agarrar el chiquiripoint. Porque, muchachos, no sabemos qué nos depara el destino ahorita. ¡Órale, órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese güey se va a explotar! Eso, les dije. Les dije. Esto está cada vez más perra, perra, muchachos. ¿Qué le pasó a la tierra, eh? ¿Me pueden explicar? ¡Ah, no! No quería agarrarlo. ¿Me pueden explicar qué demonios ocurrió? Porque yo cuando me fui... Bueno, no deja tú la... ¡Ay, güey! Es que ya son malos, malosos. Yo también tengo fuego, papi. También tengo fuego. ¡Ay, ay, ay! Además no le di. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Ah! Es que ya no estaba vivo, muchachos. Ya cada vez está más cabrón este güey. ¡Órale, otro! ¡Vámonos de una vez! ¡Hijo de... No te di... ¡Ah! ¡Ya muérete, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ah! Estas son muy pesados, muchachos. Imagínense. Si vivos, también pinches pesados. También pinches locos. Ahora imagínense muertos. ¡Demonios, gump! Así que... Me voy a ir con cuidado, muchachos. Porque aquí huele feo. Literal y no literal. ¡Sáquense, sáquense, sáquense! ¡Uy! ¡Uy! Yo primero disparo y después pregunto, muchachos. No sé si así les pasa, pero es mejor. Si algún día están en esta posición, será mejor que... ¡Ah! El Diablo, les dije. ¡Apestaba a Satanás! ¡Satanás! ¡El amo del terror! ¡Ah! Se murió. ¡Ah! No, no, no. No se murió. Hizo como una invocación ahí, muchachos. A unos hombres de negro. Estos ya han visto un chingo de cosas. ¡Uy! 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 ¡Chigo! ¿Qué tengo que haró? ¿Me tengo que meter a esa ma... ¡Ah, sí! Me metí. Yo ya andaba llorando porque se estaban elevando todos sus cuerpecillos pillos. Y yo no sabía ni pa' dónde jalaba. Pero ya nos fuimos. Ya no estamos en América, muchachos. Ya estamos en el inframundo. O solamente fue... Creo que nada más fue un teletransporte, muchachos. No sé. Pero hay un chingo de gente. ¡Demonios! Tengo un chingo de... ¡Ah! Ese güey firmó su propia muerte. Uy, se elevan bien, cabrón, muchachos. Se elevan como si no hubieran... ¡Mañana! ¡Ay! No fue... ¡Oh! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ahí había! ¡Ahí había! ¡Oh! ¡Oh! Déjame invocar a mi carnalito otra vez porque... Májense pa' acá porque allá arriba está muy feo, eh. Arriba de una vez les digo que está bien pinche horrible. Y las moscas. Esos güeyes reviven, muchachos. Esos güeyes reviven. Necesitamos una vitamina, eh. ¡Vitamina! ¡Hora el hijo de tu madre! ¡Uh! Es que nos ponemos un poquito más locochones, ¿no? Supongo... ¡No, no! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Shitmult! Esto es como Indiana Jones, muchachos. ¿Vieron? Me aplastó asquerosamente. ¡Oh, diablos! Ahí está el diablo. ¡Hola, hijo de tu madre! ¡Muere, diablo! ¿Qué onda? ¿Ya? 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 ¿Ya asesiné? ¿Ya el diablo, muchachos? ¿Ya nos podemos ir? Yo creo que ya, ¿no? No tengo ni la más mínima idea, pero según yo ya me lo chingué, muchachos. A lo mejor no era... No era, este... Lo mejor en este momento, pero yo ya me lo chingué, muchachos. A mí no me pueden decir nada, eh. ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! Hay que seguir por acá. ¡Perfecto, perfecto! Con esta chaval... Que dispara con el pie. ¡Ay! ¡Na, na, 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 na! ¡Aplasta ese carnalito! ¡Adiós, Nicanor! ¡Adiós, adiós! ¡Ah, aquí está el diablito! Pensé que ya había acabado contigo, cabrón. ¡Ah, te estás regenerando, perro del mal! ¡Ah, no, son un chingo! ¡Oh, por Dios! ¿Tú también eres diablito? Son... Ah, son... Oh, ya no sé qué está pasando, muchachos. El diablo está en todos lados, muchachos. Está en todos lados. Ya no sé ni por dónde, chingados. Voy a tener que agarrar... ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que agarré ese checkery point! ¡Mira cómo me reta el cabrón! ¡Órale! ¡Me reto! ¡Se puso enfrente de... ¡Órale! ¡A puro pinche navajas! ¡Órale, perro! ¡Tú también! ¡Oh, hermano! ¡Oh, oh! ¡Aquí ya no... Siento que aquí ya... Ya no es algo bonito, muchachos. ¡Aquí ya no es algo bonito! ¡Oh! ¡Oh! Ya... ¡Oh! ¡Mis armas no son suficientes, muchachos! ¡Mis armas no son suficientes! ¡Oh! 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 ¡Shitbulls! ¡Mira que ahí bien bonito, demon... ¡Hole, perro! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mi Dios! ¡No va! Esto está pasando. ¡Muy rápido, muchachos! Está ocurriendo muy rápido. Y solamente tengo esta vidita. ¡No sean malos! ¡No sean malos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos de una vez! ¡De una vez! ¡China que... ¡Ya! ¡No! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Abre el portal, maldita sea! ¡Doctor Strange! ¡Alguien! ¡Ahí está el portal! ¡Aunos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! ¿Vieron cómo me están atacando? ¡Mira, maté a 257.302 diablos, muchachos! ¡Sí fueron bastantes! ¡Oh! ¿Y ahora dónde, demonios? ¿Va a ser todo un mundito? ¿O ya nos van a presentar contra el malo maloso? ¡Díganme! Siempre que hay alguien aquí solito y hay mucho silencio, muchachos, lo más seguro es que nos quieran romper nuestra madre. Y es lo que pienso que va a pasar en este momento, miren. ¡Uf! ¿Tú qué, güey? ¿Qué tal? ¿Por qué me enseñaron a ese güey? ¡Tos canalitos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Shitbol! ¿A qué hora se convirtió en Doom, muchachos? ¿A qué hora se convirtió esto en Doom? ¡Demonios! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es Mad Max, muchachos! ¡Este es Mad Max! Como se los había dicho en un momento, Diego, hace unos momentos. Güey, eso. Eso es lo que decía, estas madres no se rompen. Ni a madrazos iba a alcanzar una... ¡Órale, hijo de su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Y de casualidad no estará por el Doom Slayer? No creo, ¿verdad? No creo que le den chance de... De... De presentar ahí el... La marca, ¿no? Supongo que no. ¡Vete! ¿Verdad que estos no son tan buenos, demonios? Quiero aquí poder, muchachos. ¡Poder! ¡Vámonos, amos! ¿Por qué este huevo está loco? ¡Está loco! ¡Ah! ¡Se los dije! Es que necesito mucho, mucho, mucho poder, muchachos. Y en esta madre... ¡No sé qué hice! ¡No sé qué hice! ¡Pero me voy a morir! ¡No! ¡No me morí! Afortunada mismo. ¡No me morí, muchachos! ¡No me morí! ¡Estoy bien! ¡Estoy tranquilo! ¡Uy, güey! ¡Está cayendo todo! ¡Aquí pagaremos todos nuestros pecados, muchachos! ¡Que no son muchos, ni tampoco pocos! ¡Así tenemos ahí, Dodo! ¡Ahí, Dodo! ¡Sabemos qué tranza! ¡Uy, güey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Les digo que esto ya es Doom, muchachos! ¡Esto ya es Doom! ¡No sé a qué horas! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Ni idea tenía que salir a este güey! ¡El 007, muchachos! ¡James Bonds! ¡Mira nada más! ¡Siempre traía una biche pistolita! ¡Oye, trae un chingo de cosas! ¡Mira, trae! ¿Qué trae? ¡Hasta me dan ganas de apretarlo en este momento! A ver, chingas, me van a dar que apretarlo. ¡Martini! ¡Qué chingados! ¿Eso qué? Bueno, está bien. ¡Eres James Bond! ¿Qué te puedo decir? ¡Uy, güey! ¡Uy, Dios de mi vida! ¡Aquí me podía subir! ¡Aquí me podía subir! ¡Era James Bond! ¡Soy James Bond! ¡Ah! Era James Bond, muchachos, demonios. No me alcancé a probar todos los gadgets que había. Es que también esta madre chinga. Vamos a destruir esto porque me da una hueva como Dirty Harry. Saltar y llegar hasta algún punto ahí, ¿verdad? ¿Qué onda? ¡Buenas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Uy, shitballs! ¡Ale, perrín! ¡Ale, perrín! ¡Ahí destruyete! ¡Destruyete con todas tus cochinadas! Les digo que estaría genial, muchachos, que revivieran muchas de estas franquicias, pero en este tipo de escenarios. O sea, que de repente, no sé. No, digamos Nioh no tanto porque ya la historia de Nioh es bastante locochona. ¡Uh, espérense tantito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Band Worm! ¡Demonios! La maldita este... ¡Ay, ey! ¡Me han ganado! ¡Me han ganado! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ah, me destruyó! ¡Me destruyó! Es que es lo mismo. Yo creo que se las Ambrons, ¿no? Se las Sandwich. Y dijeron... ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aléjate! 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 ¡Eso, demonios! ¡Oh, oh, no! ¡No! ¡Ay, güey! Pensé que había muerto. Pensé que había muerto. ¡Oh, no, fuck! De tan temprano vas a empezar a morir, demonios. Se las Sandwich, muchachos. No me dio chance de siquiera acercarme así bien, ¿eh? Échale, échale. Ya te presentaste, porquería. ¡Ya te presentaste, demonios! Tenemos... ¿Qué hacer, chingao? ¡Oh! ¡Aguado! ¡Oh, no! ¡Pero ¿qué te atoraste? Muchachos, la técnica milenaria. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abra la Vokix! ¡Abra la Vokix! ¡Chinga, su madre! ¡Que me va a destruir esto! ¡Ah! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Esa cajita! ¡No! ¡Sí alcanzó! ¡Sí alcanzó! ¡Sí alcanzó! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Fa! La estrategia estaba siendo un éxito. Un éxito, muchachos. En todos lados. Hijos de su madre. ¡Venga! ¡Ya no te presentes, güey! ¡Ya te conozco! ¡Ni modo! ¡Que no me acuerde de ti, cabrón! ¡Pollero! 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 ¡Ah! ¡Fa! ¡Siempre caigo en la misma! ¡Qué imbécil! ¡Venga! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, muchachos! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Vio venir a Terminator, muchachos? ¿Se le dio un frío? Bueno, bueno, bueno. ¿Ustedes lo vieron, muchachos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Cógeme! ¿Por qué hice eso? ¡Ah! Me tengo que enfrentar otra vez al chingado de este. ¡No puede ser! ¡No! Y con Indiana Jones. Tengo que dejar de hacer eso, muchachos. Tengo que dejar de andar ocupando a los malditos héroes, muchachos. ¡Garra esta madre! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Oh, diablos! Para el tiempo, para el tiempo. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh! ¡Ah, Indiana Jones! ¡No! No era suficiente puta. También me ponen a ella. ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Es que no tengo con qué! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ni aguantó los chingadosos, muchachos! ¡Ni modo! Así es esto, así es esto. ¡Váyanse, váyanse! Ni siquiera sé cómo le hice, muchachos. Pero creo que el poder de Rambo fue demasiado para este carnalito, muchachos. ¡Abre ya el maldito portal, hijo de su madre! ¡Es que se tardan un chingo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! Esa cosa estuvo... Parecía fácil. De hecho, al principio, como que le habíamos vencido muy rápido y me caí estúpidamente. Pero bueno. Entonces, seguíamos con ese temita, muchachos. De que imagínense, Chuck Norris, ¿no? Como Texas Ranger, muchachos. Diciendo, a ver, quítate, porque iría a malditos aliens y la chingada. Yo la vería, muchachos. Yo la vería. No sé si haría un recast. No, oh, oh. Uy, uy, uy. Sáquese, sáquese. No sé si haría un recast en las cosas o con los dones así como los Expendables. Vaya chingas, hermano. Yo digo que se vería sabroso, muchachos. No sé ustedes. Pero en mi caso, yo estaría Felipe y con tenis, muchachos. Sáquese, sáquese, mijo. Ahí es un pedacito. Justo para que nosotros pasemos. Verte, ahora vamos descendiendo como hace rato. Es que este va a estar perro. Va a estar perro. Me asomo tantito. No, no, no. Mató, mató a mi carnal. Oh, shitballs. No, quédate ahí, quédate ahí. Demones. Bueno, puedo invocar a mi carnal otra vez. Vamos a sacarlo de una vez. Sí, cómo no. Necesitamos aquí de toda su ayuda. Bájate, cabrón. Cuando ya sientas que va a explotar, que ya está muy calientito ese cabrón. Ya, ya. Te zafas, chingao. Demonios, pobrecillos. Sí, sí me pasé de lanza. Íbamos surfeando bien sabroso, muchachos. Verte, verte, aquí pasó algo raro. Aquí pasó algo raro, muchachos. A ver, ¿te ves que estos güeyes empiezan a comerse a los otros? A ver, pero no, 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 no. Sáquense, sáquense. Opa. No, no. O ver, es que esto ya... Mira, porque ahí se ve como un pentagrama y toda la onda, muchachos. Esto ya está... No, me va a matar este güey. No, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo alguien bueno? No. Demonios, Mr. T. Bueno, lo bueno es que el fuego es purificador, muchachos. ¿No creen? ¿El fuego? De repente, ¿sabes qué? ¿Esto se ve feo? Vamos a purificarlo, ¿no? Sáquense, ¿qué? Oh, lo llenamos de sangre. ¡Oh, hicimos un... ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, shitballs! Habíamos hecho una especie de sacrificio, demonios. Oh, diablo, esto se pone cada vez peor, muchachos. Cada vez peor. No, 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 no. Es que esos perros, muchachos... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A peritas, sí lo vi. Esos perros, si vuelven a comer algo, empiezan a reproducirse asquerosamente, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, con permiso, permiso, permiso! ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡Voy a derecha, no me quito! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Cuidado, cuidado, cuidado con este güey! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, oh! ¡Voy a derecha, no me quito! ¡Voy a derecha, no me quito! ¡Si me pegan me desquito, quítense! ¡Ándale! ¡Ándale, perros! ¡Ándale, perros! ¡Perros, perros, perros! ¡Perros! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que prendan esa madre! ¿Quién chingas es el que controla eso, eh? Parece que no, pero si no, está costando un chingo de trabajo. Y sobre todo, tiempo, demonios. Espero que ya nos enfrentemos a algo más choncho, porque si no, vamos a tener que hacer una pausilla aquí, eh. ¡Ah, fuck! ¡Ándale, osa, muchachos! ¡Llegamos hasta este lugar! ¡Tenemos que deshacernos de todos! ¡Y ahora, cómo le haremos! ¡Porque son muchos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Ese le dimos! ¡No chingamos al de allá! ¡No chingamos al de allá! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, muchachos. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Nada, nada, nada, papi! ¡Nada, nada, papi! ¡Hop! ¡Hop! No sé cómo le hicimos para matar al otro, pero estuvo bastante genial, ¿no? ¡Uy! ¡Oh! ¡Me alcanzó ese hijo de su madre! ¡Suéltate, güey! ¿A qué hora? ¡No! ¡No! ¡Demones! ¡Es que todos están muriendo aquí! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Ese güey sigue empujando y aventando! ¡Ah! ¡Se aventó una cargara ahí! ¡Ah! ¡No tengo nada para aventarle este cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡Demonios! Este, estos niveles de verdad están complicados, ¿eh, muchachos? Parece que no, pero aquí me echa a correr, venga, 007. ¡Hágala! ¡Hágala, muchacho! ¡Hágala! ¡Oh, shitballs! Vamos a salvar a este y a ver a quién demonios nos da... ¡Ah! Este es bueno, este es bueno. ¡Por acá, por acá! Uno para cada uno, muchachos, van a tener que compartir. ¡Chau! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah, demonios! ¡Qué buen momento para que me den al robotsito chingada! ¡Ah! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, shitballs! Aquí está mucha gente, mucha gente. ¡Hay mucha gente aquí! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Porque estas cosas no se mueren! ¡Ahí se murió una! ¡Ah, bueno! ¡Hop! Eso, fue un buen golpe. ¡Un buen golpe! ¡Un buen golpe! ¡Ay! ¡Hop! Eso, otro, otro cat ahí en el cráneo. Otro cat ahí, un golpecillo, pillo. ¡Ándele! ¡Oh, diablos! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo había matado! ¡Oh, diablos! Es que son muchos, muchachos. Son muchos. ¿Quién? ¡Ah, venga, venga! Este está bueno, este está bueno. ¡Horas, hijo de tu madre! ¡La tenemos con todo, con todo! ¡Venga! ¡Eso es todo! ¡De modo, solo necesitábamos a Terminator! ¡Solo necesitábamos a Terminator! Lo que hace rato fue... ¡Óndale! Lo que hace rato fue nuestra perdición. ¡Ahora nos salva! ¡Ahora nos salva! ¡Ay, por favor, salve! ¡Uh! ¡Uh! Ahí está. Prendido. Prendido lo hemos logrado, muchachos. Y yo creo que aquí vamos a despedir este capítulo. Porque se está poniendo súper, súper, súper complicado. Están volando todo por todos lados. Y quieren deshacernos de nosotros. Sí o sí, demonios. Solo vamos a dar una pequeña probadita de lo que viene. Creo que ya es lo bueno, muchachos. Sí, sí, ya se ve que es lo último. ¡Pense, pense! Que voy a despedir el capítulo. ¿Eh? ¿Calaveritas? ¿Se están quietas ahí, sí o no? ¿Eh? Ok. ¡Muchachos! Hemos llegado al final de este capítulo. Está poniéndose muy complicado. No pensé que iba a estar así de locochón, muchachos. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara después el capítulo siguiente con el diablo ya al full, muchachos. Porque es ese gües el que nos anda mandando cosa y media. Ojalá existiera por ahí este Doomslayer. Nos haría un parísimo, muchachos. Pero bueno, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, muchachos. Yo los veré mañana con otro videito. Y en unos días continuamos esta onda. O mañana mismo, cómo no, lo continuamos. De bueno, pues para eso es esto. Para eso es esto, ¿no? Chuck Norris tiene todas las de la ley para ganar aquí. Porque simplemente porque Chuck Norris es genial, muchachos. Así que los esperamos mañanita con otro videito, muchachos. Y yo me voy, me despido. Yo soy Chad, cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar a este canalito. Que juntos crecemos genialmente, muchachos. ¡Vámonos! Yo soy Chad, cuídense. ¡Bye!